¿Deseas habilitar el botón compartir en tus publicaciones? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo habilitar el botón compartir en Facebook. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. Muy bien, nos vamos a ir a menú. Ahora nos vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en donde dice ver tu perfil. Listo, ya estamos en nuestro perfil general. Ahora nos vamos a cualquiera de nuestras publicaciones y como podemos observar, pues aquí solamente nos dice me gusta comentar y enviarnos, ¿cierto? Entonces aquí mira, si tenemos la opción que dice compartir, entonces ¿de qué depende que esté la opción enviar y en otras compartir? Mira, por ejemplo, en esta publicación yo la puse en privado, por ello tiene el candadito justo debajo del nombre del usuario, ¿no? Y en esta está en público, entonces por eso sí tenemos la opción de compartir. Ahora, para poder poner la opción de compartir, lo que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntitos que se encuentran encima de la imagen. Listo. Vamos a dar un clic en donde dice editar privacidad. Ahora, pues vamos a dar un clic en público y vamos a dar clic en listo. Esperamos unos segundos y como podemos observar, ya apareció la opción que dice compartir. Eso sería básicamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias!